no será urbanizable ni edificable. 8.000 millones de euros, casi 4.000 solo en la primera fase, cuyas obras deberían arrancar en menos de seis meses. La construcción de todo el complejo supondrá, dicen, casi 32.500 contratos y la explotación de la ciudad, una vez terminada, prevé crear más de 26.000 puestos de trabajo. Aseguran que es una apuesta decidida contra la despoblación y para el desarrollo de la comarca de la Siberia. Constará de nueve distritos repartidos por casi 12.000 millones de metros cuadrados dedicados principalmente al ocio, casi 19.000 plazas hoteleras, glamping, zonas residenciales, hospital, universidad y centros educativos, espacios para hacer deporte, parques temáticos y escenarios. Un crisol de espacios diseñados para una gran variedad de actividades, vivir, disfrutar, divertirse, hacer negocios, deporte... A falta de tramitar los permisos de obras, las empresas tras este proyecto defienden la sostenibilidad de esta ciudad al conseguir recientemente la declaración de impacto ambiental favorable. Subrayan que en este caso la zona cepa existente no será urbanizable ni edificable.